Zócalo Piedras Negras presenta Zócalo Piedras Negras 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 está en un solo lugar encuéntrale en Pemex litros completos al mejor precio Pemex, tu estación de confianza Buenas tardes con 4 minutos gracias por estar aquí con nosotros en Telezócalo Vespertino antes de continuar con toda la información veamos el pronóstico del tiempo el día de hoy se espera que sea un día caliente cielo completamente soleado y despejado podría presentarse presencia de nubes pero mayormente soleado la máxima se espera que sea de 41 grados con sensación térmica de hasta 43 ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta los 30 kilómetros por hora del sureste del resto de la tarde por la noche se puede esperar la mínima de 26 grados que el cielo se encuentre despejado y ráfagas de viento que pueden ir hasta los 20 inclusive alcanzar los 40 kilómetros por hora del sureste así que por la noche tome usted el cuidado de no dejar ropa tendida objetos pequeños que se puedan volar e inclusive animales muy pequeños que también puedan correr el mismo riesgo ya en estos momentos nos encontramos a 49% de humedad ráfagas de viento que van a 13 kilómetros por hora del este y la temperatura actual en los 39 grados centígrados para mañana se espera que continúe el cielo completamente soleado y despejado inclusive para mañana sábado, domingo y este próximo lunes se espera que la máxima se mantenga en los 40 grados que la mínima pueda variar entre los 26 y los 27 grados y ráfagas de viento entre los 15 y los 20 kilómetros por hora para el próximo martes y miércoles se espera que la máxima se mantenga en los 39 y la mínima pueda ir entre los 24 y los 25 con ráfagas de viento que pueden ir entre los 15 y los 30 kilómetros por hora permítame recordarle que ya nos encontramos en el periodo de canícula así que hay que tener mucha precaución hay que hidratarnos constantemente utilizar protección solar en cara y en cuerpo y renovar la protección cada 3 horas para que esta haga su debido efecto para Acuña y Jiménez se puede esperar el cielo completamente despejado que la máxima pueda variar entre los 41 y los 42 y la mínima entre los 25 y los 26 grados centígrados para 5 manitiales y sabinas cielo completamente soleado y despejado que la máxima pueda ir entre los 39 y los 40 y la mínima mantenerse en los 24 grados centígrados por supuesto sin presentar actividad de lluvia por parte de Estados Unidos en San Antonio se puede esperar que el valor máximo sea de 102 y el mínimo de 78 Fahrenheit para Ubalde máxima de 101 la mínima en los 72 Fahrenheit y finalmente Carrizo Springs máxima de 107 y la mínima en los 76 Fahrenheit les recuerdo que esta información usted la podrá encontrar en nuestra página de Facebook programa Super Channel 12 así como nuestra página de internet www.superchannel12.com mi nombre es Janet Magadán le agradezco mucho de su tiempo y de su atención y le invito a que siga informándose con nosotros en Telezócalo Despertino la mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar encuéntrale en Pemex litros completos al mejor precio Pemex tu estación de confianza el tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila es patrocinado por Gasolinera G500 la funeraria échele con confianza revisamos al puente internacional número 1 cuando es la tarde con 7 minutos tiene importante carga vehicular en este momento ahí revisamos la parte media y el inicio del puente está prácticamente lleno hay lento el acceso unas 45 minutos a una hora el tiempo estimado de cruce por el puente 1 revisamos ahora el puente número 2 para ver cómo se encuentra la carga vehicular ahí vamos la parte media está despejado es una mejor opción el puente internacional número 2 unos 30 minutos el tiempo estimado de cruce antes de ir a los puentes verifique la carga vehicular con las cámaras en tiempo real de Super Channel 12 el tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras Coahuila es patrocinado por Gasolinera G500 la funeraria échele con confianza Transportes Odele empresa líder de transportes en la región presenta el tipo de cambio peso dólar y en el tipo de cambio les informamos que se adquiere en este día a la compra en 16 pesos con 70 centavos y se vende en 17 pesos con 10 centavos Transportes Odele la empresa líder de transportes en la región presentó el tipo de cambio peso dólar bienvenidos a esta su edición maspertina de Telezócalo de hoy viernes 21 de julio del año 2023 ya estamos listos para llevarle toda la información importante que se ha generado en esta región norte de Coahuila sur de Texas nos hablamos como siempre con mucho gusto mi compañera Simone Alvarado y un servidor Francisco Así es muy buenas tardes Francisco buenas tardes a la audiencia bienvenidos ya estamos listos para darle a conocer lo más importante en la información vamos a iniciar con la información policía que mire el día de hoy la Fiscalía General del Estado busca identificar a la persona localizada sin vida en una brecha de la colonia Presidentes presume que es un migrante de origen hondureño pero aún no ha sido confirmada su identidad El migrante encontrado muerto en una brecha en la colonia Presidentes no ha sido identificado y se enviaron ya la media afiliación a los consulados para tratar de identificarlo lo anterior fue informado por el coordinador de ministerios públicos Rogelio Gómez Rodríguez Sí el día de ayer la agencia de investigación criminal tomó conocimiento de una persona del sexo masculino sin vida ello dentro de la toma de conocimiento y características que arrojan se encuentra ya en un estado de putrefacción sin embargo bueno dentro de los resultados del servicio médico forense en relación a la necropsia de ley se confirma que ha sido un shock en este caso un infarto agudo al miocardio como causa de muerte no presentas lo que son signos de violencia se tiene como una línea de investigación que esta persona tiene pudiera ser un migrante por lo cual ya se ha estado llevando a cabo la colaboración por parte de la unidad de saltillo para las notificaciones en este caso a los consulos para lograr la identificación de la persona para superchannel 12 Armando Valdés y continúa la información en torno a las personas señaladas de cometer el homicidio en la colonia Santa María se ubica hacia la parte norte de la ciudad y sobre este tema habla Rogelio Gómez Rodríguez coordinador de ministerios públicos después de la vinculación a proceso de tres meses en contra de Felipe de 30 años de edad Mayor Ivette de 37 años y de Aarón Leonel de 31 años de edad por el delito de homicidio calificado de Víctor Hugo Castañeda Viesca de 30 años ocurría el 9 de julio se busca a tres personas más dos de ellas originarias de Veracruz y otro plenamente identificado de piedras negras el coordinador de ministerios públicos Rogelio Gómez Rodríguez nos informa en el cual el día de ayer en continuación de la audiencia se dictó auto de vinculación al proceso y una medida cautelar de prisión preventiva por un plazo de tres meses se destaca también que dentro de las investigaciones se arroja que en el en el hecho o en el evento participaron al menos otras tres personas del sexo masculino de los cuales no se ha logrado la identidad de dos de ellos de al parecer de origen veracruzano y otro de ellos también de mexicano en el cual únicamente se cuenta con el apodo ante ello bueno pues bajo las reservas también de ley esta persona ya se ha logrado por parte de la agencia de investigación criminal al menos con los testigos que estuvieron en el lugar de los hechos se está logrando la identidad de esta persona para llevar a cabo los reconocimientos de persona en este caso por fotografía y estar en condiciones y en su oportunidad solicitar un nuevo mandamiento judicial al menos por lo que respecta a esta persona para Superchannel 12 Armando Valdés la Fiscalía del Estado también busca identificar a una persona que falleció por golpe de calor luego de permanecer seis días internado en agonía en el hospital Salvador Chavarría y los médicos nada pudieron hacer por salvarle la vida ahora la Fiscalía busca a sus familiares o que alguien lo identifique la persona que murió en el hospital Salvador Chavarría internado después de recibir un golpe de calor no ha sido identificada y las causas de su muerte fueron como consecuencia de un infarto así lo dio a conocer el coordinador de ministerios públicos Rogelio Gómez Rodríguez bueno en relación a la toma de conocimiento por parte de la agencia de investigación criminal de una persona del sexo masculino sin vida en el hospital Salvador Chavarría en esta ciudad los resultados de necropsia de ley arrojan que es un infarto agudo al miocardio se deriva de las primeras investigaciones que esta persona había ingresado al hospital que tenía o había permanecido algunos días aquí hospitalizado sin embargo no se ha logrado la identidad del mismo el cuerpo aún se encuentra en el servicio médico forense para efectos de llevar a cabo la identificación de esta persona para Superchannel 12 Armando Valdés El secretario del ayuntamiento José Hermelo Castillón Martínez se refirió a la resolución de delitos considerados de alto impacto y cómo esto contribuye a la percepción de la seguridad dentro de la reunión semanal de seguridad de este viernes la Fiscalía General del Estado detalló el avance de las investigaciones en torno a los delitos de alto impacto que se han presentado en la ciudad donde los resultados son favorables Hermelo Castillón Martínez secretario del ayuntamiento indicó lo anterior y mencionó que en este sentido tres de los presuntos involucrados en el homicidio de un hombre ocurrido en la colonia Santa María ya fueron vinculados ante un juez penal indicó que en relación al secuestro de una mujer y de su hija así como el robo de su camioneta y otras pertenencias los señalados como responsables también ya fueron detenidos y vinculados a proceso señaló que estas acciones por parte de las corporaciones de seguridad se traducen en una mayor percepción de seguridad por parte de la población lo que habla del trabajo coordinado que se tiene en la materia nos puso en detalle la fiscalía la resolución que se tuvo respecto al último de los eventos donde una persona fue privada de su vida y donde ya quedaron a disposición del juez de la causa tres involucrados por lo menos en estos hechos y creemos nosotros que esa rápida resolución que se le da a este tipo de temas es lo que genera precisamente percepciones de seguridad en nuestro municipio el que se advierte el que se sienta que las autoridades involucradas en los temas de seguridad pues están abocados a sus tareas a su trabajo y que cuando se presenta algún infortunio como de este tipo de esta naturaleza pues la autoridad actúa también y además obtiene resultados que clarifican o aclaran el motivo la razón o los participantes en estos hechos y hoy bueno tres personas detenidas algunos de ellos extranjeros es un tema que tenemos que seguir cuidando lo comentamos aquí en la mesa en donde estuvo acompañándonos el general que el año anterior a la fecha poco más de la mitad de los homicidios que se han que han acontecido ha sido o han tenido participación temas de migrantes y es un tema que tenemos que estar cuidando que vamos a tener que estar cuidando por ahí por ahí también sobresalió la detención de unas personas que habían participado en un delito de robo de vehículo que fueron detenidas y puestas a disposición también del ministerio público y que es otro de los rubros a los que hemos estado dando seguimiento porque la incidencia en ese sentido se nos estuvo disparando un poco y bueno tenemos que estar haciendo tarea en ello con imágenes de José Hernández para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada un momento de un corte y regresamos no le cambie esta expedición vespertina de Telezócalo los vapeadores pueden ser muy atractivos y fumar te hace sentir grande pero si lo haces vivirás 10 años menos fumarte hará sentir angustia te vas a deprimir no dormirás bien y para aliviarte vas a querer otro cigarro vapeada aunque sepas que la adicción te está matando porque si fumas o vapeas el cáncer destruirá tu lengua tu garganta tu sistema digestivo y seguramente tus pulmones si te drogas te dañas la felicidad que necesitas está en ti con tu familia tus amigos y la comunidad Secretaría de Educación Pública Gobierno de México la constitución reconoce en el artículo 40 que es voluntad del pueblo mexicano ser una república forma de gobierno conformada por tres poderes el ejecutivo el legislativo y el judicial la corte con el consejo de la judicatura federal y el tribunal electoral del poder judicial de la federación es titular del poder judicial su existencia emana de la voluntad del pueblo el trabajo de la corte es defender la constitución donde se encuentran nuestros derechos derechos y libertades la corte contigo el deber de todo partido político debe ser escuchar a la ciudadanía obedecer a la gente y no a los intereses de ningún gobierno por eso el PRI volvió a escuchar las demandas de las y los mexicanos los PRIistas fortalecemos la unidad y rechazamos a los que siembran la división el PRI es un partido de alianzas y de palabra necesitamos de todas y de todos para que juntos saquemos adelante a México PRI Gasolinera G500 La Funeraria nuestra gasolina cuenta con la tecnología G-Boost formulada especialmente para limpiar las válvulas e inyectores de tu motor dale a tu auto el combustible que se merece tu motor notará la diferencia estamos ubicados en Galeana 505 Sur en la zona centro Gasolinera G500 La Funeraria échale con confianza el gas más seguro el gas natural Conagas te recomienda revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas contamos con el servicio guardián las 24 horas los 365 días del año teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500 que nunca más se te acabe el gas siempre contigo Conagas Universidad Autónoma de Durango Campus Piedras Negras Somos Grandes Somos Lobos Presenta Estamos de regreso en la tarde 19 minutos 37 grados la temperatura en Piedras Negras Mira esta semana inició el municipio obras de remodelación de la plaza de la colonia Roma esta plaza muy concurrida una plaza tradicional frente a la iglesia de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos esta remodelación va a incluir el adecuar 39 cajones de estacionamiento además de otras obras o proyectos de embellecimiento de este sector de la población Los trabajos de remodelación de la plaza Roma que recientemente puso en marcha la alcaldesa Norma Treviño no solo incluyen ordenar el estacionamiento por las calles Sinaloa Veracruz y México sino también mejorar las instalaciones de ese espacio público indicó Alfredo Lucero Montemayor el director de obras públicas municipales señaló que de esa manera a partir de esa semana se empezó a recorrer un metro con 40 centímetros la superficie de la plaza para distribuir casi 40 cajones de estacionamiento en batería precisó que en el caso de la calle Jalisco no se afectará la vialidad por lo que por esa parte de la plaza los vehículos se continuarán estacionando tal y como se hace actualmente la instrucción de nuestra alcaldesa es ordenar en forma de batería estos vehículos que tanto llegan a lo que es CFE llegan a lo que es la iglesia y también llegan pues ahí a lo que es la plaza entonces de tal manera que entre lo que es la calle Monterrey calle Sinaloa y Veracruz sin afectar lo que es la vialidad de la calle Jalisco vamos a recomendar 39 cajones en este punto que es lo que vamos a hacer es recorrer la banqueta que se encuentra existente aproximadamente 1.40 el ingeniero Lucero Montemayor añadió que otros trabajos incluidos en esta remodelación son reforestación ante la presencia de árboles ya secos jardinería instalación de riego por aspersión y un módulo de juego para niños de igual manera el director de obras públicas informó que será mejor hasta el kiosco de la plaza puesto que se le acondicionará una nueva terraza además de que se restaurará la estatua de Miguel Hidalgo también vamos a estar trabajando en la reforestación de esta plaza ya que tiene varios árboles que están secos los cuales también se van a remover y vamos a trabajar en la jardinería se va a reforestar se va a embellecer con jardines estos jardines y estos árboles va a tener un riego por aspersión con imágenes de edición de Jesús Licona para Super Channel 12 Edmundo Garzalara y pasamos a otro tema será el 30 de julio próximo cuando una parte de aspirantes a la policía preventiva municipal a cadetes ingresen a sus pruebas de control esta información de acuerdo a lo que confirmó Cruz Eliud Mercado este próximo domingo 30 de julio parte a Ramos Arispe el último grupo de 12 aspirantes a ingresar a la academia de policía quienes tendrán que reportar el 1 de agosto para realizar sus exámenes de control y confianza así lo dio a conocer el comisario de la policía preventiva municipal Cruz Eliud Mercado Ramírez quien señaló que este sería el último contingente que se envía por parte del municipio en el presente año estableció que de igual manera siguen a la espera de los resultados del grupo anterior y de esta manera conocer cuántos aprobaron y así determinar la fecha exacta para el arranque de la academia Mercado Ramírez mencionó que se está cumpliendo con los periodos del proceso de captación de futuros elementos iniciando con el reclutamiento posteriormente la capacitación que tentativamente iniciaría en agosto para finalizar en diciembre sale el último grupo 30 perdón sale el último el último grupo para estar allá el día primero iniciando los los exámenes de control y confianza para aspirantes a policía municipal ¿cuántos son? son 12 12 aspirantes los que estaremos enviando yo creo que este es el último grupo que se envía en este año ¿están a la espera también de resultados? así es por lo regular los resultados nos lo envían ya cuando tengamos a todos los aspirantes evaluados posterior nos pasan los resultados de cada uno de ellos ¿cuántos tienen aprobados? todavía no tenemos los resultados de ninguno estamos en espera de los mismos de ellos depende de iniciar la academia así es por lo regular la academia se inicia también al principio del mes de agosto comisario es decir que es el último grupo quiere decir que ya cumplieron con la meta que tenían al menos para ese año así es nosotros lo marcamos en dos periodos el primero el de reclutamiento posteriormente la capacitación de los mismos que empiezan a principios del mes de agosto para terminar en el mes de diciembre con imágenes de José Hernández para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada ya se abrió la sucursal del Banco del Bienestar ubicada ya sobre el libramiento de aeropuerto el libramiento Carranza frente a las nuevas instalaciones de la Guardia Nacional la gerente de esta sucursal María de los Ángeles Mosqueda señaló que solo se realizarán trámites relacionados con el pago de programas federales por lo pronto no se pueden aperturar cuentas por el momento el Banco del Bienestar que desde hace una semana ya está operando solo está atendiendo trámites relacionados con los apoyos que reciben los beneficiarios de los programas sociales del gobierno federal declaró Madre de los Ángeles Mosqueda Mosqueda la jefa de la sucursal local declaró que por el momento solo se está apoyando con el pago de las pensiones universales y mestrales a los adultos mayores de 65 años y personas con discapacidad y ya posteriormente se empezará con la apertura de cuentas indicó que el horario de atención al público que se les fijó es de las 8 de la mañana a las 4.30 de la tarde únicamente lunes a viernes aunque precisó que la sucursal cuenta con un cajero electrónico para hacer retiros la licenciada Mosqueda Mosqueda indicó que por lo que respecta al pago de las pensiones universales definitivamente debe acudir el beneficiario personalmente llevando una identificación para que pueda recibir su apoyo hace una semana comenzamos ¿cuáles son los servicios que van a estar ofreciendo en esta sucursal? por lo pronto estamos dando los pagos los pagos y las becas de gobierno posteriormente cuando nos llegue el stock de tarjetas también podemos abrir cuentas aperturar cuentas ¿en un momento dado también se podrá hacer uso de otras tarjetas de la banca comercial o solamente van a estar aceptando del bienestar? solamente del bienestar ¿en qué horario van a estar trabajando? de 8 de la mañana a 4 y media ¿esto es de lunes a viernes únicamente? solamente ¿aquí hay algunos requisitos por ejemplo si viene el beneficiario de adulto mayor o si tiene que presentarse él personalmente puede venir alguien más? por lo pronto estamos necesitando que venga personalmente el beneficiario con su identificación para poder otorgarle su apoyo también vemos que cuenta con un cajero automático esto es para facilitar el pago si las 24 horas si él se está funcionando ¿no ha tenido problemas en estos primeros días de operación? no, ninguno con imágenes y edición de Jesús Licona para Super Channel 12 Edmundo Garzalara una de la tarde con 26 minutos vamos a información de Igol Paz hay una inconformidad por parte de propietarios de un rancho en Igol Paz que se oponen a que el gobierno se haya ingresado para tomar control y poner freno a los inmigrantes se trata de una entrevista con Magali Urbina por la evidente invasión y toma de control de su propiedad por parte del Estado de Texas a través de los agentes de la Guardia Nacional y el Departamento de Seguridad Pública que buscan por todos los medios frenar el paso a los indocumentados la familia Urbina está analizando interponer una demanda pues pide que retiren todos los obstáculos que han sido instalados porque además el ir y venir de los autos oficiales afecta a sus árboles que producen la nuez Pedimos al Estado que quiten este alambre de púa y que nos regresen la propiedad y que nos dejen o sea en paz y libres ¿Ya no tienen acceso al río Bravo? No ¿Te afecta a los nogales por decir esto? Sí nos afectan los nogales con tanto movimiento de la tierra no dejan que los árboles hagan la polinización entonces no crece la semilla de la nuez y en esa o sea ahí nos afecta los árboles los nogales ¿Posibilidad de alguna demanda de ustedes contra el Estado? Sí estamos viendo eso De acuerdo con la señora Urbina es un gasto inútil porque la barrera flotante instalada justamente frente a su propiedad no evita el paso de las personas y eso se pudo corroborar cuando ella hablaba sobre la decisión que sin autorización tomó el Estado para desplegar todo este filtro de seguridad Para nosotros pues la pregunta es o sea ¿Por qué gastar tanto dinero de la gente que está pagando impuestos para el Estado de Texas? No entendemos el por qué si van a seguir cruzando lo único que les pedimos es que sean o sea tratarlos como seres humanos Lamento que ahora ni siquiera tengan la oportunidad de llegar hasta el río y lo más lamentable es que deben desechar algunos planes que tenían de construir sitios para que los turistas llegaran para practicar la pesca simplemente dijo queremos que no regresen la propiedad Mi esposo vino un día y abrió aquí y quitó tantito alambre y se enojó el Estado y vinieron y pusieron más candados tierra más alambre pero todos esos planes ahorita pues no se puede hacer nada sin duda esta situación va a escalar más demandas hay más propietarios rurales que no están de acuerdo con todo este tipo de obstáculos que también les afectan sus propiedades si aquí hemos comentado e incluso personas que han enviado mensajes quienes están a favor de la colocación de las boyas hay quienes consideran que no tiene por qué interferir el gobierno tanto de México como de Estados Unidos al ser una decisión del gobierno del Estado de Texas aquí lo interesante es que haya alguna voz que aclare si esto es posible y cuáles son las implicaciones para tanto los ecosistemas el medio ambiente como para los dueños como la señora Urbina desde hace más de una semana el personal del SILA de la Comisión Internacional de Límites y Aguas de la parte mexicana están supervisando toman video toman fotografías toman muestras del río y las envían a la Ciudad de México están recibiendo apoyo de la Policía Municipal para acudir a esta zona donde están las boyas platicamos con Armelo Castillón únicamente apoyan con elementos de seguridad pública para el personal del SILA que está todos los días tomando videos fotografías y muestras de esta situación de las boyas flotantes ahí en el río Bravo vamos a hacer un corte y regresamos no lo cambia está su edición vespertina de Telezógeno Universidad Autónoma de Durango Campus Piedras Negras Somos Grandes Somos Lobos presentó en Chevrolet Río Grande tenemos abierto y mejorando para ti grandes beneficios en nuestras unidades contamos con entrega inmediata y excelentes planes de financiamiento ven ahora mismo a Chevrolet y estrena ya agenda tu cita para el mantenimiento de tu vehículo en servicio certificado te esperamos en Avenida Heroico Colegio Militar 706 Colonia Las Fuentes Chevrolet Río Grande si supiera todo lo que me ahorro por cargar en Pemex no hombre ya me estaría pidiendo que la lleve a pasear por la pulga y después por un elote nada más que luego ya no me va a quedar para las caguamas Gordo ¿estás pensando en otra? ¿qué le digo? ¿que pienso en lo mucho que ahorro en Pemex y me sobra para las caguamas y el bistec? no, ni más si mi amor estoy pensando en otra la mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar encuéntrale en Pemex litros completos al mejor precio Pemex tu estación de confianza Transporte Sodel la empresa líder de transporte en la región pone a tu disposición la amplia gama de servicios que te ofrece tanto para tu empresa como para tu comodidad somos la única empresa que agrupa todos los servicios de transporte te ofrecemos transporte de carga a todo México y la Unión Americana transporte de materiales peligrosos a todo el país transporte de personal y servicio ejecutivo importaciones y exportaciones renta de plataformas lobois y trailers cajas de bodega y cajas para cruce de mercancía además renta de autobuses para turismo y renta car todo esto y mucho más para que puedas movilizar lo que requieras somos Transportes Odel la empresa líder en transportes a nivel nacional para ayudarte a estar siempre adelante Transportes Odel prepárate Piedras Negras Coahuila Regio Mexi Príncipe Récords presenta quisiera tener poder sábado 29 de julio en Plaza de Toros Monumental Arispe llega el grupo que estabas esperando ¡Duelo! 20-300 General 400 Barrera 500 boletos en la cuya en Sega Interjectoner Piedras Negras Botas Galinto Reservaciones al 878-702-2239 ¡Peterete! ¡La grasa de la cocina! ¡Toma en el fregadero! ¿Pero cómo le hago? ¡Si es mucha! ¡Si es mucha grasa! ¡Debes ponerla en un recipiente de plástico! ¡Taparlo! ¡Tirarlo a la basura! ¡Después limpiar y charlar con una servilleta! Entonces ¿De esa manera no se tapa mi drenaje? ¡Así es! ¡Sin grasas! ¡No hay tapones! ¡Ni manos olores en tu drenaje! ¡Recuerda! ¡El agua es de todos y el drenaje también! ¡Esto me regresa en una tarde de 34 minutos 37 grados la temperatura en Piedras Negras! ¡Mira y el que viajó a la reunión de la conferencia de sheriff! Esta conferencia anual de sheriff de todo Texas que se realiza en Fort Worth fue Tom Smurver el titular de esta oficina aquí en el condado de Maverick. A pesar de todos los problemas que trae por el pleito, por los presupuestos con el juez del condado Ramsey English Cantú y también con algunos comisionados, el sheriff se fue a esta reunión. El sheriff del condado de Maverick, Tom Smurver, viajó a la ciudad de Fort Worth, Texas para participar en la conferencia anual que reúne a los 254 aguasiles de todo el estado, con los que tratará temas diversos relacionados a las leyes, ahora incluida la de migración. Es una oportunidad que nos permitirá conocer cómo se ha trabajado a lo largo de todo el año en cada una de las regiones. Sin duda, lo que más prevalecerá es la inmigración, aseguró el sheriff. Cada año tenemos una conferencia de todos los sheriffs en Fort Worth. Vamos el sábado y es hasta el martes, en la tarde. Tenemos muchas clases de todo lo nuevo que hay, ¿verdad? Y siempre nosotros, los sheriffs, necesitamos que sea más o menos unas 40 horas de estudio, ¿verdad? Con esto nos ayuda mucho para eso. Son clases de que todos los sheriffs tenemos que saber de lo que está pasando, especialmente el que están de los inmigrantes, el problema aquí en la frontera, ¿verdad? Pero hay mucha información que nos dan y nos ayuda mucho para operar en los condados. Seguramente va a hablar con otros colegas. Desde luego, sí, es muy importante. Lutamos con sheriffs de todo Texas y nos damos información al otro, nos dan ideas, nos damos ideas. Hay muchas preguntas que nos preguntan los sheriffs de otras partes de regiones arriba que no tienen problemas como nosotros, acá de los inmigrantes, y les decimos cómo lo estamos haciendo y también les alertamos que muchos inmigrantes sin documentos se van en camiones o se van en carros y que tengan cuidado en las carreteras de Quilofaqui para que detengan esos esfuerzos cruzados. Para Super Channel 12, L.A. Zaribarra. En más información de Eagle Pass, hay una petición que hace CBP a los viajeros en esta temporada vacacional y es atender todas aquellas revisiones que se les hagan a sus vehículos y además evitar huir o intentar huir, de lo contrario, además de enfrentarse a una responsabilidad, se le podría decomisar el vehículo. El Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza a través de la gerencia de la oficina regional en Laredo hizo un llamado al público viajero que visita los Estados Unidos por cualquiera de los puertos internacionales a que no intenten evadir las revisiones si se les ha enviado al área secundaria porque eso amerita multas de hasta 5 mil dólares inicialmente. El área de comunicación del puerto fronterizo de Eagle Pass a cargo de la supervisora Mavi Segura instó a los turistas a no incurrir en ese considerado delito federal que recae en un proceso penal, además de la incautación del vehículo. Lo anterior es en base a lo declarado por el director interino de operaciones aduanales, Eugene Crawford, ante el incremento de personas que intentan correr o salir de los puertos de entrada del sur de Texas antes de concluir la revisión. Por ello, esto ha originado que se apliquen medidas de seguridad similares para disuadir futuros intentos, declaró la autoridad federal. De acuerdo con la ley, los infractores que son procesados penalmente pueden enfrentar hasta 5 años de prisión una multa de $250 mil dólares y 3 años de prisión supervisada posterior al encarcelamiento. Para Super Channel 12 L.A. Zaribarra. Vamos ahora hasta San Antonio, Texas, con Jorge Núñez de Univisión Canal 41, que nos tiene información. Adelante, Jorge, con tu reporte. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Un saludo a la frontera desde la ciudad de San Antonio. Le habla Jorge Núñez y permítame informarle que a pesar de la resistencia de varias organizaciones y de la falta de permisos, continúa la instalación del muro flotante en aguas del río Bravo, allá entre Piedras Negras y Eagle Pass. Antonio Guillén viajó a la frontera para encontrarse con el empresario que puso la primera demanda en contra de la instalación de estas boyas. El muro de boyas sobre las aguas del río Bravo continúa tomando forma. Ya casi está completado. Una vez terminado, va a tener una longitud aproximada de 100 metros. Y hay que poner a estas boyas en el centro del río. Le digo, ¿qué está pasando aquí? ¿Quién le dio esa responsabilidad al gobernador? Jesse Fuentes es la persona que puso una demanda en contra del proyecto del gobernador. No solo la afecta económicamente, es dueño de un negocio de canoas sobre el río, sino que esto va más allá. En el medio del río, ¿tú crees que eso no va a afectar cómo corre el agua, cómo corre la corriente, el paso de los animales, de los pescados, de la gente, de los migrantes que no merecen eso? Cuando el río duele, yo duelo. A sus 19 años de edad, Karime Flores también rechaza totalmente este proyecto del gobernador sobre un río que la vio nacer a ella. Las consecuencias que van a quedar para nosotros los jóvenes, vamos a heredar un iglepaz que el río es el único lugar donde tenemos agua. ¿Qué le va a pasar a nuestra agua quitando islas naturales y poniendo las boyas? El proyecto no se ha detenido, pero tampoco la lucha de Jesse Fuentes. Me duele, me duele. Mucha gente me ha ofendido, pero yo sigo adelante. Yo soy Antonio Guillén, Univisión. Muchas gracias, Antonio, y a usted, obviamente, por habernos acompañado. Pasen un buen día una vez más desde la ciudad de San Antonio. Que pasen un bonito fin de semana en la frontera. Y en busca de resolver la falta de aire acondicionado en el Hospital Salvador Chavarría, ya se lo habíamos informado, el Sindicato del Estado entregó dos equipos a la unidad. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, sección 86, que preside Lidia Reyes, entregó dos aires acondicionados para las centrales de enfermería 1 y 2 del Hospital General Salvador Chavarría, que permitan mejorar las condiciones de los compañeros. Martín Cortés Cedillo, secretario general del Sindicato de Salud, subsección 6, dijo que aún faltan otras áreas en donde no se tiene aire acondicionado y tienen confianza en que la autoridad dé celeridad a la reparación de los equipos de aires acondicionados y hacer extensivo el beneficio a otras áreas. Están sin aire acondicionado aún las áreas de jefatura de enfermería, de comedor, cocina y consulta o sala de espera del Hospital General Salvador Chavarría. Asimismo, el área de vectores de la jurisdicción sanitaria número 1 y el área de consulta del Centro de Salud Montonuevo. En días pasados se instalaron dos equipos de aire acondicionado de dos toneladas de capacidad cada uno en la central de enfermería 1 y en la central de enfermería 2 del Hospital General de Piedras Negras, ¿verdad? Esto derivado del recorrido que se hizo hace aproximadamente un mes, recorrido de la Comisión de Seguridad e Higiene, integrada por parte sindicato y parte autoridad, ¿verdad? En este recorrido se evidenció la falta de aire acondicionado en estas áreas y en las condiciones difíciles que estaban laburando los compañeros, ¿verdad? Que se encuentran en estas áreas de trabajo por las altas temperaturas que se estaban presentando, ¿verdad? Se mandó la ficha informativa del recorrido a nuestra líder sindical a nivel estatal, la licenciada Lourdes Lidier Reyes Martínez, que viene siendo la secretaria general de la sección 86 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud. Gracias al apoyo de nuestra líder sindical a nivel estatal, a sus gestiones ante la autoridad a nivel estatal, ¿verdad? Este se consiguió, como le comentaba anteriormente, que se enviara el recurso etiquetado específicamente para la adquisición de estas dos unidades. Con imágenes de Víctor Paralelo para Super Channel 12, Hilda Aguilar. Y la que mantiene apoyos con paquetes de útiles escolares a estudiantes de nivel básico es la diputada local Esperanza Chapa. La diputada local Esperanza Chapa mantiene el apoyo a los alumnos de escasos recursos y de quienes están en casa su hogar para la entrega de paquetes de útiles escolares para el próximo regreso a clases. Mencionó que este apoyo lo viene haciendo desde que inició su legislación. El año pasado fueron 2,000 paquetes y en esta ocasión serán 3,000 niños quienes recibirán un paquete de útiles escolares que contiene desde cuadernos, lápices, plumas, borradores, entre otros. Este es nuestro agradecimiento de los niños que le han solicitado este apoyo. Algunos de ellos fue madrina de graduación y seguir apoyándolos porque son niños que están en condiciones difíciles. Seguimos trabajando, ya empezamos con los útiles escolares, terminamos con las graduaciones, todos los apoyos que pudimos dar en lo personal, muy agradecida con las invitaciones, también como madrina que siempre cada año son de 20 a 15, que somos madrinas de ese acompañamiento que hacemos a las escuelas, pero hoy empezamos, tú lo puedes ver, puedes ser partícipe. En este año daremos 3,000 paquetes escolares. ¿Qué traen los paquetes? Cuadernos, lápices, colores, tijeras, una reglita, el resistol, cosas para que los papás puedan empezar en lo que ellos pueden comprar la lista, porque sabemos que todas las escuelas requieren de una lista, pero es un poco de apoyo con útiles escolares. Serán 3,000, como te lo dije el año pasado fueron 2,000, hoy crecemos a 3,000 y estaremos en diferentes partes entregando de acuerdo a los niños que así nos soliciten este pequeño paquete escolar, pero con mucho cariño, que ya llevamos, este es el sexto año, que vamos a realizarlo en el mes de agosto, queremos entregarlo antes de que entren a clases y que se puedan ayudar en la economía familiar. Para mí es un honor, ya hay muchos niños, ya hay muchas familias, ya hay muchas escuelas y personas también dentro de este apoyo que damos, que nos han solicitado y próximamente estaremos entregando. Ok, ¿ya tienen ubicados? Sí, ya por lo regular tenemos ubicadas que son casas hogares también, que hay aquí en Piedras Negras, que también en el distrito que solicitan escuelas especiales, algunas colonias en donde sabemos que siempre los hemos apoyado y que hay una necesidad muy fuerte, que las mamás trabajan y que están todo el día afuera para llevar un poco de sustento y pues poderles apoyar con estos materiales didácticos, educativos, de apoyo a la escuela. Con imágenes de Víctor Paralelo para Super Channel 12, Hilda Aguilar. Faltan 15 minutos para las 2 de la tarde, muy solicitada que estuvo la maestra Esperanza Chapas, casi 20 escuelas que le pidieron ser su madrina en las graduaciones. Con esto nos vamos a ir y venimos con la parte final. Sentirme como en casa. Amigos que son familia. Carne asada. Y una Coca-Cola bien helada. Esa es mi receta mágica. En Autos del Norte estamos comprometidos con el mejor servicio para nuestros clientes. Somos distribuidores de las marcas Dodge, Chrysler, Jeep, Fiat y Ram. Contamos con gran variedad de autos nuevos y seminuevos, refacciones, área de servicio y taller de pintura. Agenda tu prueba de manejo y visítanos. Calle Hidalgo número 100 en Zona Centro. Anza, pasión que te mueve. Jugo o café. Zapatos o tenis. Misa o saco. Hay decisiones que puedes tomar sin pensar mucho en el resultado. Pero en algunas, debes de elegir lo que es mejor para ti. Si ya has sido lastimado, González y Asociados somos tu mejor representante legal. Te proveeremos de todo lo necesario durante tu caso para que nunca te falte nada. De eso nos encargamos. González y Asociados. Si no es de gasco me da asco. No, no, no. Si no es de gasco me da asco. No te llenas. Si no es de gasco. A ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera. Mete la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera. Mete la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de gasco me da asco. No, no, no. Si no es de gasco me da asco. No te llenas. Si no es de gasco. A ti nunca te va a llenar. Ahí te va la manguera. Frontera limpia. Por un piedra negra es más limpio y mejor. Para tener una frontera limpia es necesario poner la basura en bolsas de plástico resistentes. Los objetos pulso cortantes envuélvelos en papel. Saca la basura cuando el camión recolector esté por llegar. No saques la basura en un día incorrecto. Es responsabilidad de todos. Frontera limpia. Por un piedra negra es más limpio y mejor. Faltan 11 minutos para las 2 de la tarde. Para aquellas personas que han sufrido la falta del suministro de agua potable en estos últimos días se ha cuestionado si detrás de esta situación se podría haber presentado alguna situación de sabotaje. Bueno, sobre esto habla el secretario del ayuntamiento, José Hermelo Castillón Martínez. Se han atendido las fallas, pero ¿por qué se ha acentuado sobre todo en algunos sectores de la ciudad la falta de agua? Esto fue lo que dijo. Por considerarse áreas estratégicas dentro del municipio, desde este jueves la planta potabilizadora del sistema municipal de aguas y saneamiento, así como el cárcamo en el río Bravo, cuentan con vigilancia por parte de elementos de la policía preventiva a las 24 horas del día. Así lo confirmó el secretario del ayuntamiento, José Hermelo Castillón Martínez, quien dijo que, sin querer entrar mucho en detalle, se trata de acciones que buscan garantizar que el suministro de agua potable no se vea afectado. Comentó que debido a los constantes problemas que se han tenido en la línea de conducción que va de la planta hacia la avenida Román Cepeda, no se pueden confiar y se decidió mantener con seguridad el lugar. A pregunta expresa que si sospechan de actos de sabotaje, Castillón Martínez se limitó a contestar que seguirán trabajando para dar continuidad al servicio y si se amerita tener estas medidas de seguridad, así se hará. No quiero llegar a comentar tanto al respecto. El tema del sistema municipal de agua es un área estratégica, es un área donde el municipio no puede descuidar o desatender por todo lo que pueda suceder al respecto o alrededor de ello. Hemos estado trabajando ya varias semanas, ustedes han dado cuenta de ello, por problemáticas que se nos han presentado en este servicio, generados algunos de ellos, la gran mayoría por falta de consumo eléctrico, que provoca efectos y dañan las tuberías, principalmente esa que se encuentra en el tramo de la salida de la planta potabilizadora hacia la avenida Román Cepeda. Y bueno, nosotros tenemos que estar vigilando, no podemos confiarnos de nada, insisto, es un área estratégica del municipio y si hay necesidad de tener seguridad en ese lugar para garantizar la prestación de este servicio a la comunidad, lo vamos a tener como ya lo tenemos. Estamos trabajando para dar continuidad al servicio que se presta en esa área del sistema municipal de agua potable de piedras negras, nosotros tenemos las facultades y la capacidad para poder generar medidas de seguridad donde haya necesidad de generarlas y si ahí es un punto, pues ahí lo hacemos. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. La Secretaría de Salud a través de regulación sanitaria está muy al pendiente de los médicos de aquí de la región que practican cirugías estéticas, esto para evitar que haya clínicas patito, recordemos que ha habido fallecidos aquí en Piedras Negras, en Acuña y también en los cinco manantiales de estos médicos charlatanes que en algunas, incluso en algunas salas de quiroprácticas o de otro tipo, las convertían en quirófanos y ponían en riesgo la vida de sus pacientes. Luego de que el Secretario de Salud de Coahuila diera a conocer la suspensión de 11 establecimientos que ofrecen servicios de cirugía plástica y reconstructiva en la entidad, ante el incremento de clínicas estéticas con giro comercial, a nivel jurisdiccional no se han detectado ese tipo de locales. El coordinador de regulación sanitaria, Ernesto Morales Iglesias, indicó que se hacen recorridos para verificar que en los consultorios haya profesionistas médicos recién llegados a la ciudad para comprobar estén dados de alta y cumplan disposiciones de la legislación sanitaria vigente. Destacó que en el caso de quienes se dedican a la cirugía estética, no solo deben comprobar que cuentan con esa especialidad, sino también que están avalados por medio de una certificación expedida por la asociación correspondiente. El licenciado Morales Iglesias destacó que un cirujano plástico que no cuenta con una certificación, no puede realizar ese tipo de servicios, aun y cuando tenga su cédula profesional como médico. Estamos realizando constantemente recorridos con el objetivo de realizar visitas de verificación a aquellos establecimientos. Si bien es cierto, hay establecimientos que cuentan con sus licencias, pero también se están realizando lo que son las visitas a los consultorios para detectar a aquellos profesionistas médicos nuevos que hayan llegado aquí a la ciudad con el objetivo de que estén dados de alta y cumplan con todas aquellas disposiciones que contienen la legislación sanitaria en materia vigente. Entre estas disposiciones son que sea especialista, en este caso cirujano estético, pero también que esté avalado por una asociación o algún consejo de la misma especialidad. Así es, no nomás deben de contar con su especialidad, sino que también deben de contar con una certificación que sea a su vez expedida por la asociación de médicos especialistas, en este caso de cirujanos plásticos. Con imágenes de edición de Jesús Licona para Super Channel 12, Edmundo Garzalara. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrale en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Cinco minutos de llegar a las dos de la tarde. Agradecemos mucho que usted siga con nosotros en Telezócalo Vespertino, pero antes de despedirnos veamos de nuevo la información del pronóstico del tiempo. Hoy recordemos que se espera el cielo completamente soleado y despejado, caliente, la máxima de los 41 grados, con sensación térmica que podrá alcanzar los 43. Durante el resto de la tarde, ráfagas de viento que pueden ir de 20 a 30 kilómetros por hora del sureste. Por la noche se puede esperar la mínima de 26 grados, que el cielo se encuentre despejado, y ráfagas de viento que podrían aumentar por la noche hasta los 40 kilómetros por hora del sureste. Para que usted tome esta información en cuenta, yo le recomendaría que por la noche no deje objetos pequeños que se puedan volar, animales pequeños que también puedan correr al mismo riesgo y por supuesto no hay que dejar la ropa tendida. Ya en estos momentos nos encontramos a 46% de humedad, ráfagas de viento que van a 19 kilómetros por hora y la temperatura actual en los 37 grados centígrados. Yo le recomiendo que si no tiene nada que hacer al aire libre, mejor quédese en casa, quédese y pues recupere energías. Ya nos encontramos en el tiempo de canícula, así que será normal ver temperaturas tan altas. Para ello hay que hidratarse constantemente, utilizar protección solar y por supuesto renovar la protección cada tres horas. Para mañana se puede esperar la máxima de 40 grados, al igual que el domingo y el lunes la mínima puede variar entre los 26 y los 27 grados y ráfagas de viento que pueden ir entre los 15 y los 20 kilómetros por hora. Para el próximo martes y miércoles se espera que la máxima se mantenga en los 39 grados, la mínima puede variar entre los 24 y los 25 y ráfagas de viento que pueden ir entre los 15 y los 30 kilómetros por hora. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, agradezco mucho su tiempo y atención. Mi nombre es Janet Magadán, que disfrute de su fin de semana y cuidado con los golpes de calor. Así como llegamos a la parte final de este, es un noticiero de Tela Zócalo Vespartino hoy viernes. Agradecemos que se haya informado con nosotros. Así es, muchas gracias por habernos acompañado y que pasen muy buenas tardes. Muy buenas tardes y buen fin de semana. ¡Gracias! 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 Este espacio es presentado por Gascogasolineras, donde se genera confianza. ¡Presentó! Zócalo Piedras Negras presentó ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina